Bien, así es, nos encontramos recorriendo lo que es la provincia de Hermanas Miraval, ahora en el municipio de Villatapia, en el centro educativo Federico Augusto González. Y acá, como ustedes pueden notar, aquí ha sido, pues, más concurrida lo que es las personas que han venido a votar en el día de hoy para elegir las autoridades nacionales, tanto congresuales como presidenciales. En este momento, pues, estamos en este centro educativo donde funcionan unos 10 colegios electorales. Vamos a dialogar con algunas personas que han venido a votar en el día de hoy para que nos hablen de cómo está el proceso en este momento. Saludos, hermano. Saludos, buenos días, mi gente de la provincia de Hermanas Miraval. Nos encontramos aquí en la escuela Federico Augusto González, asistiendo masivamente a las votaciones, recomendándole al pueblo, por favor, tener su disciplina y su calma, ya que estamos trabajando alegadamente pegado al gobierno. Por provincia de Hermanas Miraval, apegados a sus elecciones. ¿A qué hora inició? Iniciamos a las 7 de la mañana, ya yo voté, por supuesto. No ha habido ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente, todo el mundo a un lado. Solamente un solo partido trabajando. Bien, gracias, gracias por la información que nos ha dado, porque nosotros vamos a continuar en este proceso llevándole a cabo. Miren, como ustedes pueden notar, así se encuentra el panorama aquí, en este centro educativo, Federico Augusto González, del municipio de Villa Tapia, donde ha sido masiva a esta hora de la mañana la participación de los ciudadanos que vienen a ejercer su voto para elegir las autoridades nacionales. En este momento pueden notar cómo se está desarrollando, desarrollando cómo está el ambiente en la periferia de este centro educativo donde funcionan unos 10 colegios electorales en este momento aquí en Villa Tapia. Continuamos con esta programación. Vamos a caminar para acá, Raylin, para continuar hablando con más personas para ver cómo se sienten, cómo está el ánimo en este momento donde se está votando, donde el ciudadano ha venido a elegir, a elegir las autoridades que ellos entienden que deben representarlo de hoy en adelante, tanto en el Congreso Nacional como en el Palacio. Esta es, así se encuentra, vamos a hablar con los ciudadanos en este momento. Hermano, ¿cómo usted ve el panorama? Va bien, va bien, gracias a Dios, va bien. ¿No ha ocurrido ningún problema? No, 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 está todo bien. ¿Qué le gusta le suelta a los ciudadanos aquí en Villa Tapia? No, que pase bien así, que gracias a Dios que todo cruce tranquilo. Bien, escucharon ya las personalidades. ¿Y ustedes, damas, qué pueden decirle? Que vayan a votar, que vayan masivamente a votar, que es nuestro derecho y nuestro deber. Nada, aquí todos los años se lleva un proceso muy organizado, Villa Tapia se caracteriza por eso, invitar a la ciudadanía que venga a votar, a ejercer ese derecho y ese deber ciudadano. Muchísimas gracias, continuamos en esta programación. Señores, ese es el panorama que se está viviendo en el día de hoy en Villa Tapia. En esta escuela, Federico Augusto Gómez de acá, González, desde aquí del municipio de Villa Tapia, donde funcionan 10 colegios electorales. Y así, miren, ahí está también la policía electoral organizando este proceso aquí en este centro. Como ustedes pueden notar, los agentes están pendientes de que todo ocurra con normalidad aquí en este colegio. Ese es el trabajo que viene realizando la policía electoral aquí en el municipio de Villa Tapia. Y nosotros les exhortamos a ustedes que continúen con esta programación que nosotros llevamos desde las 7 de la mañana a través de los medios Telenor. Tu voz, tu voto. Telenor es la cobertura que nosotros estamos realizando en el día de hoy a nivel regional. Así es que continúen con nosotros. Adelante, estudio.